Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, bienaventurado tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Te doy el poder de las llaves, lo que haces en la tierra quedará desatado en el cielo. Es maravilloso lo que el Señor hace con Pedro. Le hace sacerdote, le hace papa, porque ha visto una señal, que Dios ha hablado, el Padre ha hablado a través de él. Eso tiene que ser un sacerdote, un canal de la gracia de Dios y de su palabra, transmisor de su palabra. Él es la palabra, nosotros tenemos que ser la voz. Hoy se celebra San Juan María Villanay, este santo que ayudaba tanto a los fieles con esa predicación sencilla. El sacerdote es el sacerdocio, el amor del corazón de Jesús. Ojalá que lo seamos y no seamos al revés. Es palabra del diablo, apártate de mi vista, Satanás, le dice a Pedro. Pedid por nosotros en este día. Que Dios os bendiga a todos.